Vamos a hablar, de hecho nos tocó verlo porque salimos del VIVAC y a 100 metros, solo 100 metros de la salida del VIVAC, veíamos Juan el Watt de Walter Nocilia partido, una rueda totalmente partida y había chocado contra un vehículo de asistencia. Así es, un vehículo de asistencia, un equipo, pero era un poco complicada esa entrada y salida del VIVAC, así que bueno, chocaron, trataron de reparar la suerte que tenía el VIVAC ahí a 100 metros, trataron de reparar el Watt, pero no fue posible y por lo que entendemos, Pablo, creo que abandonó directamente. Sí, le habían, por lo que me ha llegado un tuit, de que le habían propuesto arrancar con una penalización la etapa, sin embargo el boliviano decidió ante esta circunstancia lamentable, ¿no?, abandonar la carrera, una pena, posible, ya se habían metido entre los 10 mejores de la clasificación general de Watt, y se queda el representante boliviano que tan buena tarea venía cumpliendo en esta competencia. Verdaderamente fue una fiesta Bolivia, sus viejos pródigos, tanto Juan el Chavo Salvatierra como Nocilia, habían dejado muy bien parada la nación boliviana y ahora lamentablemente el representante en Watt se queda sin Dakar 2014. Queremos que tenga revancha y que se le vaya la bronca, ¿no?, porque no fue en carrera, fue antes de poder comenzar a disputar este especial. Claro, eso es lo que decíamos, lo que son las cosas del Dakar, dice, no estás en competencia, salís del VIVAC, hacés 100 metros, no estás ni corriendo y te chocás contra vehículos de asistencia. Bueno, nosotros que tenemos la suerte de estar adentro de esta gran ciudad, nos damos cuenta de los peligros que igual también se corren, porque hay mucha asistencia que andan en unas motos pequeñas, hay gente inclusive que anda en bicicleta, y hay unos camiones gigantescos que van y vienen, inclusive los que están en carrera, los T4 y los T5 que son los de la asistencia que vienen por ruta, y sí, van y vienen constantemente y puede pasar este tipo de cosas. Inclusive ayer casi se produce un accidente mientras nosotros estábamos al aire con una moto pequeñita y un camión. Y ahí es donde yo dije, pucha, acá puede pasar...